El rey Felipe ha viajado a Alemania tras las celebraciones por el X aniversario de su proclamación y ha apoyado a la selección española desde el palco de honor del Beltins Arena de la ciudad de Gelsenkirchen, donde ha estado acompañado por Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol. Muy sonriente. Ha disfrutado del encuentro entre españoles e italianos y ha vivido el encuentro como buen forofo. Es una maravilla verles jugar pero falta el gol, ha dicho a la prensa. El dominio del balón y la sensación de tener oportunidades. También están fuertes en defensa. Evitando el contragolpe y ha sido un gran primer tiempo, ha comentado durante el descanso. Espero que ahora tengamos gol. Y ha añadido, un placer y una ilusión siempre venir a ver a la selección. No ha podido ser. Don Felipe, que acudía por primera vez a un partido de Eurocopa, se ha quedado sin cantar el gol pero sí ha disfrutado del que Italia se ha metido en propia puerta y le ha dado la victoria a la roja. Así que vuelve a casa contento. En cualquier caso, el monarca no ha sido el único royal en apoyar a los suyos. Unas horas antes, el príncipe Guillermo y el rey Federico de Dinamarca se saludaban con simpatía en las gradas del Deutsche Bank Park de Frankfurt, donde han presenciado el encuentro entre sus respectivos países. El marido de Mary Donaldson, gran forofo del fútbol, ha ido acompañado por su hija Josephine. Que gane el mejor, le ha dicho al heredero británico. El encuentro ha acabado en empate. El marido de joya Ralph